Es uno de los proyectos más importantes del gobierno de Sergio Salomón Céspedes, el nuevo paso superior vehicular de la central de Abasto, que se ejecutó en menos de 12 meses para mejorar la movilidad en este punto de la zona norte de la ciudad. Nos beneficia tanto a Puebla como a Tlaxcala, el liberar nuestras entradas y salidas de la central es a lo que hemos buscado siempre. Al día circulan más de 30 mil unidades, por lo que era necesario contar con esta infraestructura que tuvo una inversión estatal de 359.5 millones de pesos. Las fechas caóticas de venta es septiembre, noviembre, diciembre, enero, son las fechas en donde aquí es imposible pasar. Para cruzar del centro de Puebla hacia Tlaxcala puedes tardar hasta una hora en tiempo de hora pico, hasta hora y media. Ahorita con el tiempo que ha estado abierto ahorita el puente, pues hemos hecho hasta cinco minutos. El distribuidor contempla un tramo de 1.5 kilómetros con tres carriles por sentido. La velocidad permitida es de 60 kilómetros por hora. En la parte inferior tiene dos carriles para ingresar y salir de la central de Abasto, así como obras complementarias. Tiene 140 traves y ello implica que tiene una longitud superior a los 450 metros de lo que es el puente, más la rampa de entrada, la rampa de salida y los accesos al mismo, es un puente de más de un kilómetro. Al inaugurarlo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes reiteró que su administración atiende la resiliencia urbana y asegura un crecimiento ordenado, pero sobre todo es un símbolo de unidad. Y Puebla no debe depender, amigos, de un gobierno, de un partido político o de un gobernante en turno. Puebla debe depender de todas y de todos, como una gran familia. Con la inauguración del nuevo distribuidor vial de la central de Abasto, se va consolidando en Puebla el plan carretero estatal que trazó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con el propósito de contar con más y mejores vías de comunicación, pero sobre todo más seguras. También dio el banderazo para la construcción del distribuidor vial Puebla Tlaxcala. El sexto de su administración será un paso directo para la Sierra Norte de Puebla. De acuerdo con el proyecto, comprende la intervención de tres ejes y siete vías, así como un puente de 38 metros de longitud. Quiero reiterarles que para mí es un altísimo honor poder servirles, administrar el recurso del pueblo e invertirlo en el pueblo. Sin duda es uno de mis más altos honores en la vida, por lo cual me siento muy agradecido. En esta obra se invertirán 159.6 millones de pesos para mejorar no solo el acceso a la autopista Puebla Tlaxcala, sino también a las unidades habitacionales y fraccionamientos de Corounango y Cuautlancingo. Además, permitirá mayor fluidez en la autopista México-Puebla. Con imágenes de Aurelio Martínez y Osvaldo Aguilar e información de Juan Pablo Ramírez a Morales.